¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo un nuevo juego random al canal. Bueno, se supone que es un juego de terror, la verdad no he visto muchos elementos de terror, o sea en las imágenes que hay en la página de Itch.io. Entonces la verdad no sé si clasificarlo en juego random o juego de terror. Pero pues de cualquiera que sea el caso espero que lo disfruten mucho. Como siempre les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren descargar. Es totalmente gratis, así que pues igual pueden disfrutarlo. Es un juego al parecer cortito, entonces nada más va a ser para disfrutar un buen rato ahorita. Es un juego creado por Carlo Tejada, pero aquí dice que es en colaboración con la VTuber Ruby Whiskey. Que si les soy honesto no tengo la más mínima idea de quien sea. Yo supongo que es la chica aquí principal de este juego. No es una chica gato que al parecer nos va a tener encerrados en su casa y quién sabe qué cosas extrañas vaya a hacer. No sé quién sea Ruby Whiskey la verdad, pero pues si es una VTuber real pues empiezan a seguirla. Voy a buscar ya después quién es porque literalmente acabo de ver que es colaboración con ella en este juego. Entonces pues ya si les gusta, pues únanse a donde sea que esté. Así que en esta ocasión les traigo Ruby's Viren Party. Viren sabrá Dios qué significa, ahorita busqué la traducción, pero no tiene ninguna traducción en inglés. Y de hecho si buscan Viren pues creo que es un pinche aceite, entonces sabrá Dios a qué se refiere. Pero bueno, la fiesta Viren de Ruby. Ruby la VTuber que aparece aquí, entonces es momento de comenzar para conocer la historia de terror que nos espera. A ver, perfecto, estamos aquí en una sala como de consolas. Aquí Reset Save, para borrar la data. Ok, a ver dice presiona E para ganar tu ticket de fiesta, para poder entrar a la fiesta. También puedes intercambiar aquí después de que venzas la dificultad normal. Y así desbloqueas el Hardcore Mode, o sea está excelente. Después de que logre el modo normal, puedo jugar un Hardcore Mode. Bueno, vamos a probar cómo es el modo normal primero. Dice que presionemos E, huevito y una carita triste. A ver aquí también, huevito y carita triste. Carita triste. Ah bueno, y eso qué significa. Ahí está, perfecto, perfecto. Creo que tenía que estarlo presionando varias veces. O no sé si es en un orden específico, pero ya salió el ticket. Aquí una entrada para ir a la fiesta. Ok, pues creo que ya llegué. A ver este, presionar Tuff para ver los objetivos. A ver, objetivo, ir adentro a celebrar la fiesta de Rubí. Ok, perfecto. ¿Qué pasará si me caigo? Bueno, no, no, lo voy a averiguar. Aquí hay una casa en medio de la nada. Dice que entre a la casa de Rubí. O sea, esta es la casa de Rubí. Están aquí en una fiesta. Vean, aquí están los gatitos. Gatitos sentados aquí en la mesa. Ay, miren, ahí está Rubí bailando. A ver, esperen, 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 déjenme acomodar. Aquí no, 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 se ve bien, no se ve bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ja, ja, qué cagado, qué cagado se ve. Ahora vamos a conocer a Rubí. Es esta chica, esta chabala, esta chabalina. Uy, uy, Rubí Huizca. Hey, Der, este, bienvenido a mi casa. Estoy muy feliz de que puedas unirte a, este, a mi fiesta de cumpleaños. Estábamos esperándote, este, pensamos que serías una gran adición hacia nuestra familia. Ya los conociste, están, este, sobre la mesa. ¿Por qué no vas a decirle sola a ellos? Les gustan las acariciadas o que les rasquen el lomito, como todos los gatitos. Ok, 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 sí, ven, aquí está. Este es Rubí, se las presento. Yo también la recién acabo de conocer. No más, es tremendo impresionante. Pero, a ver, aquí están los gatitos. Estos, según son de su familia, podemos venir a conocerlos. Aquí, amiguito, sí, el objetivo, ¿no? Este, ajá, saludar a todos los Virens. ¡Ah! Entonces, Virens son los gatitos estos. ¡Ah, perfecto! Tenemos que venir a saludarlos a todos. Hola, amiguito. Hola, amiguito. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Pues sí, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Sí, 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 ya los saludé a todos, ¿no? A ver, Rubí, ¿ahora qué pedo? A ver, no me dice nada, no me dice nada. Voy a ir a investigar un poco por acá. No puedo abrir esta puerta. Esta tampoco. ¿Habrá algún otro gatito por ahí? Porque ya los saludé a todos. ¿O habrá alguno oculto de este lado? Ok, ok. Creo que también es buena idea estar investigando qué más hay por acá. En caso de que... ¡Ayúdanos, ayúdanos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, espera! Ahí hay otro, ahí hay otro. Otro gatito. ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué quieres que los ayude? ¿Amigo? ¿Qué carajo acaba de pasar? Decía, ayúdanos. ¿Pero por qué ayúdanos? Habla con Rubí. A ver, yo no puedo entrar a ninguna otra habitación. Ok, dice que vaya a hablar con Rubí. Aquí había otro gatito oculto. No, Rubí, ¿por qué excluiste al gatito N que está allá? ¿Qué te pasa? ¿No son adorables? Este, creo que es hora de empezar esta fiesta, esta pauty. Estoy empezando a sentirme hambrienta también. ¿Qué te parece si pateamos las cosas afuera para la cena? ¡Eh, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se empezó a distorsionar todo. Tranquila. ¿Qué pedo? Lamento mucho que tengas que conocerme de esta manera. Pero la pobre Whisca no tuvo una comida apropiada en un buen rato. Dice Forgoren Viren. O sea, el gatito olvidado. Ah, entonces Viren es de Kiren. Ajá, es una versión distorsionada de Kiren. O sea, de gatito. Whisca le gusta jugar con su comida y constantemente juega juegos con nosotros. Valga la redundancia. O al menos eso solía ser. Whisca solamente quiere un snack. Encuentra a todos los Virens, a los gatitos de la fiesta y regrésalos a la mesa para prevenir que ella te coma. Buena suerte. O sea que ella también me va a comer aquí. Este es el gatito olvidado. Estamos encerrados en algún lado. A ver, aquí hay anotaciones en la pared. No te muevas en rojo. Solamente muévete en verde. Observa tu ritmo cardíaco. Tengo que regresar a los seis Virens, a los seis gatitos a la mesa. Antes de que se acabe el tiempo y muera. Porque me va a comer si me atrapa. Este rubí está todo bien. Aquí hay uno. Acá hay uno, ¿no? Ese está ahí perfecto. Lo tengo que regresar a la mesa. A ver, espera. ¿Aquí hay una llave? Esta llave... Espera. Esta llave es para acá. Ok. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está Rubí? A ver, a ver. Aquí, gatito. Quédate aquí en la mesa. Tengo que ir a buscar a los otros cinco. Dijo que solamente podía moverme cuando estuviera en verde. Cuando estuviera en rojo me tenía que detener. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Está en verde! ¡No, no, no! En rojo no me puedo mover. En rojo no me puedo mover. ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames! ¡No mames! Vamos al segundo piso. Rápido, rápido. En rojo no me puedo mover. No me puedo mover. ¡Verde, verde, verde! Oye, ya se fue. Se fue, se fue. A ver, tengo que buscar a todos los gatitos de aquí. Perfecto, perfecto. Aquí está. Gatito verde, gatito verde. Ven para acá, ven para acá. Tengo que regresarte a la mesa porque si no me van a cubrir. ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, puta madre! Creo que me quedé encerrado. ¡Me quedé encerrado! ¡No, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Le di la vuelta, le di la vuelta. ¡Eh! Rojo no me muevo, no me muevo, no me muevo. A ver aquí, verdecito está. Me faltan cuatro. A ver este, en la cocina creo que no hay nadie. Esta puerta no la puedo abrir. A ver amigos, hay uno por acá. ¡Ah, perfecto! El patio, el patio, el patio. A ver amigo, hay uno por acá. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No mames! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? A ver, no me puedo mover, pero no sé dónde está. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eh! ¡Verde! Le doy la vuelta, esquivo, 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 esquivo. Rojo no me puedo mover. Es que se acerca peligrosamente a mí. A ver, acá arriba también seguramente debería haber otros cuartos. A ver, a ver, aquí. ¿Puedo entrar, puedo entrar? Excelente, excelente, excelente. Aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No mames, no mames! ¡Eh! Rápido, antes de que me persiga. En rojo no me puedo mover. Está verde, 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 verde. Rápido, 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 rápido. A la mesa. A ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, de todas maneras, creo que ya me he estado moviendo cuando está en este... Cuando está en rojo y no me hace nada. No sé si eso es también bastante peligroso. A ver, acá hay otra puerta de este lado. ¡Eh, eh! No mames, no mames, no mames, apareció de este lado, apareció aquí, apareció aquí. Abre estas puertas, creo que se las puede abrir aquí, no hay nadie. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Verde, 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 verde. ¡De este lado! No, 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 hay un millón de puertas por acá. Creo que hay otro sitio de escape. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Gato negro, gatito N, gatito N. A ver, no, ahí, no, no mueves, ¿dónde estaba la...? ¡Ay, cabrón, no, espera, ya me perdí, ya me perdí! ¿Dónde estaba la escalera? ¡Eh, eh, eh! ¡No mames! Voy a dar la vuelta por acá, me voy a dar la vuelta por acá. ¿Dónde estaba la escalera? Ya me perdí, ya me perdí. ¡Ay, pendejo, no! Sí, sí, te mueves y te atrapan, ¡no! A ver, esperen, creo que cambian de lugar cada vez este... Que me muero cambian de lugar. ¡Ay, no jodas! No, no jodas, no jodas Cambian de lugar, cambian de lugar Cambian de lugar, cambian de lugar Entonces voy a tener que estar buscando por todos lados A ver si hay alguno A ver, Rubi, no mames Aquí esquivo, 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 esquivo A ver, aquí hay una llave azul Llave azul Creo que aquí había una puerta A ver, espera, verde Chico verde, chico verde No, 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 se acerca a mí Se acerca a mí, se acerca a mí No, 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 Rubi, por favor, por favor No me mates, no me mates Ay, ya valí madre Perfecto, perfecto, perfecto A ver, agarré una llave azul Que creo que ya sé para dónde es Ah, no, aquí hay otro gatito ¿Puedo agarrar dos a la vez? No, creo que no los tengo que llevar de uno por uno Ay, cabrón No, ahí está, ahí está, ahí está Está al ladito de mí, está al ladito de mí A ver, rojo, no me muevo Rojo, no me muevo, verde, verde Continúo, continúo, continúo Perfecto, perfecto Después de dos rondas, desaparece Excelente, excelente, excelente A ver, aquí debería de haber otro Furby, Viren Cosa rara eso A ver, fue aquí uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No mames, está bien cerca de mí Ay, no mames No, igual no podía escapar Estaba muy cerca de mí A ver, aquí no había entrado Aquí no había entrado Este juego es más difícil de lo que parece A ver, aquí hay otra llave Llave azul Ay, ay, no mames Corre, 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 corre En rojo me detengo En rojo me detengo Pero ya en verde continúo A ver, tengo que seguir buscando por acá Tengo que seguir buscando por acá A ver, por acá no hay ninguno Ok, excelente, excelente, excelente Ya tengo una llave Llave adicional Subamos por acá Aquí está otra habitación Acá hay uno rojo A ver, agárralo, agárralo Uy, uy, uy A ver, a ver Aquí está, segundo, el segundo, el segundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, chica gatuna, chica gatuna Tranquila, tranquila Relájate, relájate Relájate A ver, aquí luego, luego Subiendo la escalera Estaba uno, estaba uno por acá Aquí está, aquí está, aquí está Rápido, rápido Rápido, baja en chinga, en chinga En chinga, aquí está Ya llevo tres, llevo tres Llevo la mitad, llevo la mitad Que no me mate Primero tengo que ver Dónde se respawnea ¡Ah! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Subamos, subamos, subamos Rápido ¡Eh, eh! Está totalmente loca Está totalmente loca ¿Qué le pasa? Allá hay uno, allá hay uno Ah, excelente, excelente, excelente A ver, amiguito, aquí Gatito N Gatito N A ver, las escaleras Rápido En chinga, en chinga En chinga ¿Dónde están las escaleras? Aquí están ¡Ay, ay, ay! Cuatro, ya llevo cuatro Llevo cuatro, llevo cuatro Hasta eso no está tan difícil Escapar de ella Pero aún así tienes que Que ser rápido A ver, ya tenía una llave azul ¿No? Es esta para acá A ver, aquí hay uno Este es el quinto Es el quinto Es el quinto A ver, a ver Escaleras, escaleras, escaleras No me quiero confundir ¡Oh, pero, oye! Estaba cerca de mí Estaba cerca de mí Espera, espera Mi ritmo cardíaco Está muy alto Tengo que tener cuidado A ver, a ver, a ver Tranquila, tranquila No debo de dejar Que mi ritmo cardíaco Aumente tanto ¡Eh, eh! No debo de dejar Que aumente tanto Porque si no Al parecer me muero Me muero, me muero, me muero Ay, espérate Espérate, güey Es que creo que No puedo correr Tanto tampoco No, por acá no hay nada Ah, no, espera Sí, 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 hay algo Ese es el último gatito Es el último Es el último ¡Eh, eh! ¡No mames! No me puedo mover ¡Ah! Ahí viene, ahí viene Aquí están Son los seis gatitos Lo logré, ¿no? Lo logré, lo logré Lo logré Puse los seis gatitos Donde correspondía En la mesa Este, Rubí Rubí Aquí están todos Los peluches de gatitos ¿Qué les pasó? ¿Qué pedo? No, no ¿Qué acaba de hacer Rubí? ¿Qué acaba de hacer Rubí? Este, Rubí ¿Estás por aquí, amiga? A ver, hay una llave La llave color negro Que creo que ya sé Para dónde es Es la puerta Que está justamente Aquí arriba Eh, Rubí Está todo bien ¿Verdad? Está todo bien Ah, creo que Ahora sí pude escapar Veanla Ahí está Ahí está Ahí está Está totalmente desquiciada A ver, aprovechando Que ya logré El modo normal Dijo que podía Canjear mi boleto Por la dificultad Hardcore Solamente una pequeña Prueba ya En cuanto me muera Por primera vez ya Tengo que desbloquear El boleto De algún lado A ver, aquí está Aquí está Boleto Para el nivel Hardcore Ahora sí Van a saber Lo que es Estar bien Cabrón A ver El primer signo Del modo hardcore Es que baila Totalmente diferente Como que tiene Más energía No sé No sé Está más Impresionante Ok, ok Parece estar Todo similar A ver Ahora sí Es el modo hardcore Es el modo hardcore Ah, mira Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Modo hardcore Modo hardcore ¿Cómo va a ser el modo hardcore Con ella persiguiéndome? Tengo miedo De averiguarlo ¡Ay! Se arrastra Se arrastra Como la niña del exorcista No mames Ahí está Ahí está Bueno, no es tan rápida Pero sí Sí, sí, sí Ella se mueve Un poquito diferente Se mueve un poquito diferente Me da muchísimo miedo No te muevas No te muevas A ver Sí parece estar Este Un poquito Más complicado Escapar de ella Pero o sea Tampoco es la gran cosa Es el modo hardcore Pero tampoco es como que sea ¡Ultra difícil! ¡Ay, cabrón! Ay, sí Sí da miedo Güey Sí da miedo Sí da miedo Uy, uy No te muevas No te muevas No te muevas ¿Dónde está? ¡Ja! ¡Qué gatita! ¡Gatita mala! Que rasguña y muerde No mames No mames No mames Ok, 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 ok A ver otra puerta A ver este Otro amiguero Miren Amiguitos ¿Dónde están? Cabrones A ver amigos Hay uno por acá Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¡Ay, no mames! Ya, ya, ya Ya vi, ya vi También en el modo hardcore Se respauneó justamente Al lado de ti No, ya valí madre ¡Ya valí madre! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina